Con su permiso, señora Presidenta, diputada Presidenta, honorable Asamblea. Hoy como nunca se tiene una deuda histórica no sólo con los obreros y campesinos de este país, sino con los menos escuchados, los más marginados, los que menos tienen, los indígenas de México. Es por ello que pongo a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, que tiene como propósito promover el acceso de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes a su derecho a ser consultados previamente a la ejecución de acciones de gobierno y legislativa que les afecte. Este derecho, a diferencia del mandato de toma de opinión a la ciudadanía, como lo establece el artículo 26 de la Constitución y la Ley de Planeación, es un derecho colectivo de los pueblos para llegar a acuerdos con los poderes ejecutivo y legislativo. Es un derecho consagrado desde junio de 1989, cuando la Cámara de Senadores adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. La carencia de un mandato que regula el derecho a la consulta ha provocado que los pueblos originarios vean mermado su patrimonio material e inmaterial. Las obras de infraestructura, la minería, los desarrollos turísticos, entre otros, a falta de consulta a los pueblos, ha dejado a estos no solamente al margen de los beneficios, sino que además ha promovido el desplazamiento y la migración de gran parte de la población indígena, migración que se vive y se sufre constantemente en cada uno de los pueblos y con ello se ha acentuado la pobreza y la desigualdad, así como la pérdida de saberes y de lenguas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su Recomendación 27-16, dirigida a los poderes ejecutivos y legislativo federal, y de las entidades del país, afirma que el derecho a la consulta previa tiene una importancia capital en tanto se encuentra interconectado con la protección de otros derechos colectivos. En este sentido, la garantía de este derecho es necesaria para la preservación del derecho a la libre autodeterminación, desarrollo sustentable, propiedad ancestral, biodiversidad cultural, identidad cultural, etc. El instrumento que hoy propongo a ustedes, además de atender la omisión legislativa, que en esta materia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomienda superar, habrá de contribuir al ejercicio pleno de los derechos colectivos e individuales de los pueblos. La iniciativa, en su contenido, establece principalmente normas para el reconocimiento de la personalidad jurídica de los representantes de los pueblos indígenas, que el proceso de consulta garantice que ésta sea previa, libre e informada a los actos administrativos y legislativos, que los acuerdos entre los poderes públicos y los pueblos indígenas se expresen en convenios de derecho público y el establecimiento de sanciones en caso de que no sean respetados los procesos y convenios. Compañeros diputadas y compañeros diputados, Esta iniciativa la propuse por primera vez siendo representante popular en la 61 legislatura. Como se detalla en la exposición de motivos, fue consultada ampliamente con representantes indígenas, expertos, nacionales e internacionales, sistematizada bajo la figura de conferencia parlamentaria entre las comisiones de asuntos indígenas y la colaboración de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. No contar con legislación para consultar a los pueblos indígenas conforme al derecho que les asiste ha propiciado que en los últimos años los proyectos surgidos de la reforma energética estén deteriorando y pauperizando en gran medida la vida del suelo, el ambiente y la cultura de nuestros pueblos originarios. Ante este trato injusto, algunas comunidades han revelado y llevado sus inconformidades a los más altos tribunales de la nación, logrando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido dos tesis aisladas. Es por ello, compañeros y compañeras diputadas, que hoy esta ley tiene que causar eco en cada uno de nosotros, en el rincón más lejano y profundo de este país, desde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador hasta cada uno de los ciudadanos. Es por eso que desde esta máxima tribuna de esta nación quiero decirle a los compañeros diputados y diputadas de Morena que el Partido de la Revolución Democrática les toma la palabra. ¡Vamos por esa cuarta transformación! ¡Vamos por ese cambio verdadero! ¡Vamos por la defensa de nuestros pueblos y comunidades indígenas! ¡Con voluntad política y amor a México! ¡Esta cuarta transformación! ¡Estaremos todos! ¡Todos sin exclusión de nadie! ¡Gracias! ¡Gracias!